Desde Salcedo nos reporta Yurel de Jesús, otro caso pasó anoche, es el segundo en menos de un mes. Estamos hablando de violencia, agresiones en la emergencia del hospital de Salcedo, el Pascasio Toribio Piantini. Primero Yurel conversó con Víctor López, director del hospital de Salcedo, y habla sobre lo que ocurrió anoche. Doctor, usted como director del hospital de Salcedo, Pascasio Toribio Piantini, se han dado algunas situaciones, a no se se repitió un hecho de violencia. Díganme su nombre, por favor. ¿Y qué pasó? ¿Qué tiene usted entendido de lo que sucedió? En la noche de ayer, lo que sucedió fue lo siguiente. Trae un adolescente, un joven adolescente con una intoxicación alcohólica. En ese momento la emergencia estaba bien congestionada, porque habían traído varios heridos. Y la doctora estableció prioridades. El policía de servicio, que tenemos un policía de servicio y un militar de servicio en la institución, el policía de servicio trató de poner orden, trató de la gente que estaban de más en la emergencia, decirle que por favor salieran al pasillo y esperaran su turno. Eso ocasionó que uno de los hermanos del joven intoxicado con alcohol se violentara y le marchara al policía. El policía, como es su deber, puso el orden. En eso de poner el orden, se fueron a los abrazos y esa cosa y rompieron una puerta. No hubo ofensa ni agresión al personal médico, al personal de enfermería, al personal de soporte del hospital, nada de eso. También Yurel habló con el coronel licenciado León Vallejo Sierra, hay personas detenidas, con el doctor Francisco Eligio Duarte Canaán, que es el encargado de Salud Pública, Dirección Provincial de Salud, provincia Hermanas Mirabal. En el día de ayer, los ciudadanos Jean-Louis Sánchez y Miguel Favre, ellos significaron una trifulca en el hospital, ya que llevaban un ciudadano y ellos querían violar el protocolo de los doctores y los médicos que estaban de turno. Entonces significaron una trifulca y gracias a la intervención de la Policía Nacional, están en 4-3 para ser sometidos a la acción de la justicia. ¿Van ustedes a sentar los precedentes para que la población entienda que es un centro de servicio? Sí, tenemos ahí esos policías que están de servicio diario. De lo que queremos dar un ejemplo, ya que se han insignificado ya dos encuentros negativos con los ciudadanos, pero ya gracias a Dios, eso estamos en solución. ¿Están expresados? Afírmelo. Muy bien. ¿Coronel León Vallejo Sierra, comandante del departamento de Salcedo? Bueno, esto es como un cóctel de frutas donde debe haber de todo. Debe haber régimen de consecuencias, debe haber educación masiva con inducción, debe haber acompañamiento, debe haber de todo un poquito. ¿Por qué? Porque lo peor que podemos hacer es ser indiferentes frente a una problemática creciente, que es la violencia en este país. Y lo que sucedió ayer en el pascasio terribio, en horas de la noche puso en peligro la vida del personal de nuevo. Rompieron el cristal de la puerta y el desorden. Eso no podemos nosotros permitirlo. Muchas gracias, jurul.